La Secretaría de Salud continúa realizando jornadas de vacunación contra el COVID-19. Esta vez el blanco son los grupos étnicos para llegar a las zonas más rurales del país y brindar la inmunización. La Secretaría de Salud continúa realizando un promedio de ocho departamentos, que incluye Cortés, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, gracias al departamento de Lempira también, y estamos tratando de abarcar toda la zona también de Atlántida y Colón. Entonces, esto es importante mencionarlo para que la población sepa que ahí va a haber suficiente vacuna para poder inmunizar a la población. La Secretaría de Salud y la Organización Médicos del Mundo presentaron el proyecto sanitario para llevar dicha asistencia al sector poblacional en mención de una manera conjunta entre los dos entes.